Blanco Ártico, por Dana Smith, ilustrado por Lee White. Cuando vives en el Ártico en invierno, todo es de un tono blanco. El blanco azulado de la tundra, el amarillo blanco del oso polar, el blanco plateado del zorro ártico. A veces, cuando le pides a una estrella más color, obtienes solo gris, y el gris sigue siendo un tono de blanco. Aquí los días de invierno son oscuros como la noche. A medida que pasa el tiempo, te preguntas, ¿a dónde se fue todo el color? ¿Se lo llevó el viento? Cada día esperas más color. El abuelo dice que la esperanza es oro. Solo puedes verlo cuando miras a los ojos de un búho unibar. Cada día esperas más color. Esperas y esperas en el blanco. Entonces, una noche, escuchas un zumbido en el aire. Tu abuelo sonríe. ¿Crees que podría estar guardando un secreto? Te abrigas y lo sigues afuera. Cuando vives en el ártico, el frío siempre encuentra la forma de colarse dentro de tu parto más calentita. La linterna de tu abuelo bría intensamente. Juntos, emprenden un viaje y reúnen amigos en el camino. Amigos que también esperan color. Caminas cuidadosamente a través de la tundra, pasando el mar helado y las focas dormidas. Incluso, las huellas son blancas en el ártico. Subes una montaña nevada y encuentras un buen lugar. Un lugar que tu abuelo dice que está cerca del secreto. Ahí te sientas y esperas. Esta noche, le das la bienvenida a la oscuridad, porque necesitas oscuridad para ver. La aurora boreal Remolino púrpura Verde brillante Descenso azul Rojo pulsante Como los latidos de tu corazón Ves los colores bailar a través del cielo Y olvidas todo sobre el frío Los colores iluminan la noche Lo suficientemente brillantes Como para ver las líneas en la cara de tu abuelo Y el brillo en sus ojos Demasiado pronto, los colores comienzan a desvanecerse Sigues mirando hasta que el cielo está tan oscuro como antes Haces tu camino bajando la montaña nevada Pasando por el mar helado y las focas dormidas De vuelta a casa ¿Recuerdas los colores? Remolino púrpura Remolino púrpura Verde brillante Descenso azul Rojo pulsante Cuando vives en el Ártico en invierno Todo es de un tono blanco Pero por dentro hay esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!